Información con uno de nuestros contactos en la mañana de hoy. Vamos a saludar a Carlos Heredia, el director de protección civil en la provincia que tiene la amabilidad de atendernos. Carlos, Adrián Tejada le saludo, estamos en Canal 13. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Adrián, ¿cómo está usted? Bien, Carlos, bueno, interesados en conocer un balance de todo lo que ha sucedido en la provincia con las condiciones climáticas que han tocado durante este fin de semana. Aún en la jornada de hoy, bueno, ya con un pronóstico que aparentemente no tendrá vientos de características como los que hemos tenido este fin de semana. No sé cuál ha sido lo que ha primado, digo, la velocidad, la imprudencia de quienes encienden el fuego o qué se ha evaluado hasta este momento, Carlos. Sí, efectivamente, bueno, la naturaleza normalmente tuvo su participación, digamos, en lo que es el viento, pero lamentablemente los saldos negativos con algunas consecuencias como el incendio son producto, digamos, de la actividad humana por el descuido, la negligencia y en algunos casos, digamos, intencionalidad por parte de gente que enciende fuego. Esto tuvo, digamos, actividad el día domingo también en la zona de Hachal, en principio, porque recordemos que la alerta incluía las actividades del día domingo y lunes y hasta hoy en la mañana. Sí. Como le dije, el día domingo, digamos, en la zona de Hachal fue la zona más afectada, hubo incendios importantes en la zona de Tres Esquinas, donde se lo han afectado los galpones y algunas propiedades con daños materiales e inclusive hubo una afectación a personas que estaban en el lugar, que tuvo que ser asistida por problemas respiratorios, sobre todo gente mayor, que fue la concurrencia de la ambulancia del hospital de Hachal ahí en esa zona, y como así también se trasladaron gente, personas del lugar, hasta el hospital de Hachal. Todos con aparentemente problemas respiratorios, no hubo ninguno quemado, nada, así que, digamos, dentro de ese aspecto no fue tan grave. Y lo mismo ayer acá, en lo que fue el Valle de Tulum, todo lo que es el departamento Raus, Son Positos, Albardón, Causete, San Martín, que tuvimos un incendio de gran envergadura en la zona de calle Divisoria. Claro. Así que, bueno, todo estuvo atendido, digamos, por los servicios públicos de bomberos, de la Policía de San Juan, de bomberos voluntarios, de los municipios y los servicios públicos. Hago un trabajo, digamos, importante en todo lo que son este tipo de intervención. Bien. La constante, entonces, como decimos, ha sido una combinación, pero en la mayoría de los casos, el factor humano, la intervención del hombre, por decir así, ha sido lo que podría haber provocado estos siniestros, que ha terminado perjudicando, tal vez, a los propios vecinos, en definitiva, ¿no? Ese canal, es decir, en la zona del Médano, como le decía, en San Martín, hemos tenido algunas viviendas afectadas de alguna manera, daños en maquinarias, tractores, maquinaria agrícola, digamos, en la zona de Rawson y San Martín, y viviendas. Sí, lamentablemente, se repite esto, si bien el Estado, a través de los distintos organismos, se emiten las alertas, las recomendaciones, bueno, pero muchas veces, por ahí, ahí, no se termina de aprender algunas cuestiones, algunos modales. Por el momento, en el factor climático, ya habría pasado, digo, todo este fenómeno, ¿no? Sí, sí, en principio, ya estaríamos, si bien habíamos, el servicio metrológico había previsto, digamos, la ocurrencia de viento sur, no ha llegado con la intensidad suficiente, pero esperemos que esto ya calme y, no obstante ello, los servicios públicos siguen en alerta, digamos, por cualquier situación. Bien. Situaciones de incendios, estamos viendo que se están produciendo ahora también en otros puntos del país, San Luis y Córdoba, ¿no? Fundamentalmente, ayer veíamos varios medios de Capital Federal y medios de provincias vecinas que estaban reflejando esto. Aquí en la provincia, aparte de esto generado en Hachal y el eje, como usted decía, de San Martín, Albardón, Angaco o bien la zona del Médano de Rawson, no ha habido otros departamentos afectados como Valle Fértil, por ejemplo, que a veces hemos tenido novedades. Sí, en Valle Fértil se trabajó en un incendio ayer. Afortunadamente, también se trabajó a tiempo con gente de bomberos del destacamento de Valle Fértil y municipalidad, en la zona de la entrada a Quimiro, la entrada a Los Bretes, en esa zona hubo un incendio forestal que fue trabajado, digamos, a tiempo y se logró controlar, pero también fue de importancia. Bien, bueno, ahora ya la costumbre de que esto es cíclico. Digo, no hay mucho más para aportar en esto, sino los recursos que son los que hacen el esfuerzo, en este caso, para que no afecte las vidas humanas, en definitiva, todo esto, ¿no? Exacto, Adrián, sí. Y sobre todo tratar de hacer entender a la gente de los cuidados y las precauciones que se deben tener en cuenta cuando ocurre este tipo de fenómenos. Perfecto. Carlos, nosotros, como siempre, agradecidos de la información y la tranquilidad que por el momento parece que ya velocidades importantes en los vientos no vamos a tener, ¿no? Sí, aparentemente es eso. Así que esperemos que siga así. Gracias, ¿eh? Muy buenos días. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Carlos Heredia.